La chaza, según la historia, se practica hace más de 500 años, convirtiéndose no solo en un deporte autóctono, sino también en uno de los más antiguos de Sudamérica. Sí, esto prácticamente surgió de Nariño, de Pasto. O sea, esto prácticamente aquí lo llaman el tenis pastuso. O sea, nosotros lo jugamos con la mano, pero ahí los otros viejos, los antiguos, ya lo juegan con raqueta. Que la raqueta no es la normal del tenis, sino de cuero. Este deporte es también conocido como el tenis pastuso. Se juega con una pelota de caucho, se suman puntos en tres mesas o sets, como se le conoce en el tenis. Y a diferencia de otras disciplinas, el más alto nivel, los deportistas lo alcanzan entre los 40 y 60 años de edad. Este deporte consiste en que se trata de cuatro jugadores, en que cada quien tiene que hacer su juego, su saque, armar su equipo. La chaza hace parte de todas las fiestas, ferias y carnavales que se realizan en Nariño, departamento cuna de esta disciplina. Para los nariñenses, este deporte es su verdadera pasión. Y me gusta y me he sentado a verlo. Y entonces, en Nariño, pues de ahí yo me he sentado a verlo y me da, dentro de mí me da guaso ver los compañeros míos. Verlos como ganan y son alegres, herrín y todos. Es un deporte de mucha alegría. Es como una tradición. Esto es como por ejemplo, por decir aquí, apasiona el fútbol, a uno nos apasiona el baloncesto. Pues nosotros allá en Nariño es esto, por la apuesta y la pasión, porque aquí nos reunimos todos. En esta cancha ubicada en el Coliseo del Pueblo, se reúnen a diario los amantes de la chaza con el fin de preservar el deporte que les apasiona. La colonia nariñense que se encuentra en Cali es la que más lo practica, bajo la añoranza de regresar a su tierra natal para jugarlo en alguna de las fiestas que se realizan durante el año. La colonia nariñense que se encuentra en Cali es la que más lo practica,